Este 8 de enero en la Sala de Crisis del EQ911 se realizó la segunda Mesa de Seguridad Electoral Nacional para las Elecciones Generales 2021, con la participación de 20 instituciones públicas del país. En la cita se socializaron hitos y cronograma de trabajo para establecer acciones institucionales conjuntas que garanticen transporte, seguridad y el avance en la ejecución del protocolo de bioseguridad del proceso electoral en las 24 provincias. Vamos a estar presentes en los recintos electorales, en las elecciones que se va a realizar la primera vuelta, la segunda vuelta, vamos a estar presentes en la parte exterior, en las coordinaciones en todas las provincias y nuestra expectativa es que estas elecciones se desarrollen con total normalidad, que no tengamos inconvenientes. Las Fuerzas Armadas colaborando como siempre con este proceso electoral en la seguridad en las juntas electorales, la seguridad en el IGM, Instituto Geográfico Militar, la seguridad en el transporte, seguridad en el Consejo Nacional Electoral y todo lo que corresponde a la seguridad en general. La coordinación directa con el CNE y con las otras instituciones, orientada a la atención de emergencias como competencia propia del servicio y la coordinación de la utilización de las cámaras de videovigilancia para el tema principalmente de las aglomeraciones. El Consejo Nacional Electoral garantiza la seguridad y transparencia en los comicios generales del 7 de febrero. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.